Salimos del embarcadero más o menos como a las 3 y media de la tarde rumbo a la isla. En el bote íbamos más o menos unas 60 personas aproximadamente. En el trayecto podíamos ver diferentes embarcaciones que ya venían de regreso de la isla. Janitzio es una elevación de origen volcánica que se encuentra en el lago de Páscuaro, Michoacán y es la isla más importante del lago. Conforme nos íbamos acercando a la isla podíamos ver el enorme monumento del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Cuando llegamos pudimos ver varias embarcaciones atracadas esperando la llegada de los turistas que terminaban su visita a la isla. Ya estamos en la isla, ahora nos toca disfrutar de este bellísimo lugar. Después de 40 años regreso a la isla de Janitzio aquí en Páscuaro, Michoacán. Recuerdos de Secundaria. Esta es una danza tradicional aquí en la región purépecha. La danza de los viejitos con su tradicional indumentaria lo recibió al llegar a la isla aquí en Janitzio. Janitzio significa flor de maíz en purépecha. Para subir a lo más alto de la isla tienes que subir más o menos unos 200 escalones y necesitas tener un poco de condición pues está pesada la subida. En el trayecto encontrarás restaurantes que te ofrecen las comidas típicas de ahí de la isla o de Páscuaro y también souvenirs. Al llegar a lo más alto de la isla se encuentra una especie de placita que viene siendo la base del gran monumento del generalismo José María Morales y Pabón. El gran monumento del siervo de la nación, don José María Morales y Pabón fue construida por el general Lázaro Cárdenas del Río, siendo gobernador del estado de Michoacán. Este es el monumento que está aquí en la isla de Janitzio. Por dentro el monumento tiene una escalera en forma de espiral para llegar al mirador que se encuentra en lo más alto del monumento, para ser exacto en el puño de Morelos. Al ir subiendo vas observando varios murales con los pasajes más representativos del personaje de la independencia. Murales del pintor mexicano Ramón Alba de la Canal. Murales del pintor mexicano Ramón Alba de la Canal. Ya en el mirador, lo más alto del monumento, que tiene una altura de 47.75 metros desde su base. Hasta aquí les dejo este pequeño video de mi paseo por Janitzio, Pascuaro, Michoacán. Gracias. 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 Gracias.